Hola, en este vídeo responderemos a la pregunta cómo hacer una estimación rápida de un proyecto en BIM. Para ello contaremos con las herramientas que nos facilita el software INPACK para el diseño y gestión de producción de proyectos en prefabricado. Tenemos aquí, en Revit, un proyecto de viviendas adosadas con muros prefabricados y placa alveolar. Hemos añadido en Revit la vara de herramientas de INPACK. Para este proyecto emplearemos los comandos guardar muros y guardar placas alveolares para introducir el proyecto en el sistema. Igualmente, INPACK para Revit nos brinda la posibilidad de emplear este mismo modelo para ver en todo momento el estado de las piezas a lo largo del proceso. Una vez incorporado el proyecto a nuestro sistema, en este caso en el módulo de gestión de producción, podemos llevar a cabo acciones como la gestión del estocaje o de transportes. Sin embargo, con anterioridad, podemos introducir en nuestro software un proyecto, aún sin pormenorizar, para valorarlo y ver si se adecua a la disponibilidad de nuestros medios de producción. Para ello emplearemos INPACK TENDER. Una vez definidas nuestras unidades de producción y nuestras capacidades, podemos introducir el proyecto con el número de placa, el número de muro y el número de sándwich. Vemos el periodo en el cual queremos producir el proyecto y las fábricas disponibles. Vemos la división, muro-sándwich, y como vemos, para la primera semana estaríamos por debajo del límite de producción, pero a la siguiente la ultrapasamos, debido a que ya se haya otro proyecto planeado para ese periodo de tiempo. Vemos, por ejemplo, en muros, estaríamos por debajo del límite de producción, y en placa estaríamos justo en el límite. Esta no es la única manera de incorporar proyectos a nuestro sistema. Podemos hacer, por ejemplo, un nuevo proyecto. Vamos a llamarlo Madrid. En lugar de definirlo, lo que vamos a hacer va a ser incorporar los elementos que lo componen, pero a través de una hoja Excel. Podemos proceder de igual manera y comprobar si entra en nuestra planificación de producción. Podemos hacer la gestión del estocaje, de transporte, incluso de montaje, pero lo que vamos a hacer ahora mismo será, a través del módulo de estimación de costes, hacer una valoración previa de los costes estimados de este proyecto. Tenemos ya nuestro proyecto abierto, tenemos nuestras listas de tiempos y de precios asociados con todos los parámetros de las piezas, y lo que hacemos será ir al listado de elementos, seleccionarlos y decirle calcular coste. Vemos aquí, en base a nuestros parámetros, se ha hecho una estimación preliminar, guardamos e incluso podríamos ver el coste total de la obra. Igualmente, para cada uno de los elementos podríamos obtener en tablas el impacto de cada uno de los parámetros en el precio final. Muchas gracias.